Antes de comenzar el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y encuentres una variedad de vídeos, los cuales podrás ver son referentes al Moog Magdalena. Siempre vamos mejorando poco a poco y activar la campanita, la cual te notificará cada vez que yo suba vídeos y seas el primero en comentarlo. Ya bueno, ya que me ha desaparecido mucho tiempo y la gente me estaba pidiendo un tipo de vídeo diferente a las guías que hago, ya que hace tiempo te enseñé cómo ganar FAQs, ahora te voy a enseñar cómo ganar Wallcoins o cómo están haciendo algunos cómo están ganando Wallcoins. Te voy a poner un ejemplo, ¿por qué crees que en la tienda de Debiase se están vendiendo los libros Titan a 200.000? Esto yo lo hacía más antes, pero yo lo vendía a los Titan a 300 Wallcoins. Ya está 250, 250, 255, ese desapareció ahorita mismo, y 250, está entre 250 bordeando, ¿no? 260 esta vez. Y estábamos full en la mañana, o hace unos dos días si queremos, full. ¿Cuál es la ventaja de esto? Hay algunos que ponen su compra, yo tenía más antes que compraba con este mejor, o sea, ponen compro libros Titan, igual tres KETES cada uno. Así lo ponían, voy a poner sin KETES, ¿no? Ponían compro libros Titan, KETES a cada uno tres KETES, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Saquémonos cuenta, mira. Yo compro un libro, igual tres KETES. Ahora, ¿qué pasa si compro cuatro libros? ¿Cuánto voy a gastar? 12 KETES, ¿no? Por lo menos. Y ahora, y si yo lo vendo, un libro, un libro en Gold Coins, ¿cuántos también? 255 Gold Coins. Ahora, para que te des cuenta por qué están haciendo este tipo, más antes yo lo vendía incluso a 300 Gold Coins, ojo, ojo, mira. Cuatro libros, ¿cuánto me sale? Aproximadamente mil, mil veinte Gold Coins, lo vendo a 250. Esto equivale a 20 KETES. Si yo compro cuatro libros a 12 KETES y los revendo en la tienda de allá, cuatro libros equivale a mil Gold Coins, igual a 20 KETES. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Dos menos dos es igual a cerita, seguro que sé muy bien lo que... Es la manera de las cuales, una de las maneras como están generando otros Gold Coins, por si te das cuenta. Pues hay gente que está comprando libros Titan a dos, a tres KETES. Y esas mismas personas están acá, hacen su comercio de esta manera. Compran y venden. Esto puede ser un tipo de... De... ¿Cómo pueden marketear? ¿Cómo puedes conseguir tu Gold Coins? 250 KETES. Cada uno. Y esto estaba full, ¿ah? Si hubiera mostrado la imagen más antes, te hubiera mostrado. Esto estaba full. Y la gente lo compra. Esto también estaba full. Mil 255 KETES y la gente lo compra. Es como decir, tú... Los libros Titan los están vendiendo ahorita nada más en... A cinco Gold Coins. Digo, a cinco KETES cada uno. Con... Mira, este es un tipo de... Un libro, tres KETES. Cuatro libros, doce KETES. Es lo que tú... Lo que tú gastas. Doce KETES. Y ahora, un libro, 250 Gold Coins, es lo que tú vas a vender. Lo que tú ganas. O sea, cinco KETES cada uno. Cada uno lo vas a vender a cinco KETES. Tú vas a comprar a tres y lo revendes a cinco. Estos están haciendo de la tipo de manera que algunos están generando Gold Coins. ¿Eh? Ahora, otro tipo que hacen. Igual. A ver si te das cuenta. Otro están comprando... ¿Qué es esto? Moons, ¿no? Moonbox. Hoy, no hay ni uno. Pero si te das cuenta, está entre los 300 y 400. Ya que en diferencia de acá... En la tienda, creo que está a 500, ¿no? Si no me equivoco. No sé dónde estará, pero ya ustedes mismos... Quiero decir... Acá está, mira. 500 Gold Coins, ¿no? Pero esto te cae de los... De los bosses... Desde Hellman, creo... Pero para arriba. Y a Kun, también, te abota este tipo de Moon. ¿Cuál es la diferencia? Al igual que esto, ellos lo compran a siete KETES o ocho KETES. Cada uno. Esto te va a dar igual a 400 Gold Coins. Entre... Una más exacta, entre 350 a 400 Gold Coins. A ver, para que se vea bien. No quiero hacer... Por eso estoy haciendo con este tipo de maneras. Para que se entienda. Ahora, ¿qué pasa cuando lo revendes? Uno, igual lo vas a revender a... 450 Gold Coins a... 480 Gold Coins. Esta es una pequeña escala. Como otros están haciendo de poquito a poquito. ¿Cuál es la única diferencia? Que tú agarras, mira. 450 Gold Coins... 450 Gold Coins... Es igual a... Nueve KETES. Esta es la diferencia. Tú gastas siete o ocho KETES sin comprar. O dos por quince. Y vendes a nueve KETES en debias. A 400 Gold Coins, nueve KETES. Ahorita, porque los Gold Coins... Ahorita están... Mil Gold Coins... Están igual a... Veinte KETES. Por eso te doy 400 Gold Coins... Es nueve KETES. Mil Gold Coins es... Veinte KETES. Así, uno en uno. ¿Y cuál es la diferencia de que puedes ganar acá? Compras y vendes. Compras y vendes. Todo lo que acá está haciendo la gente es comprar y vender. Comprar y vender. ¿Qué otra vez que se me olvida? ¿Cómo revenen las cosas? En Moons... En... No acuerdo. Voy a poner una posa ahorita. Otro ya, acordándome. Igual, mira. En las joyas. Treinta joyas. Igual lo están vendiendo a 10 Gold Coins. Y lo compra la gente, ¿eh? Pero si te das cuenta, mira. Para que tú mismo veas. Joyas, joyas, cada uno a 10 Gold Coins. Y estos son pequeños, porque poquito a poquito se puede acumular en general Gold Coins. Lo ves acá, mira. ¿Y cuál es la diferencia? Se supone que 180 joyas es igual a un KETE. Ahora, estoy mandando a un KETE. Significa que un KETE es igual a 50 Gold Coins. Ahora, ¿cómo están vendiendo? Treinta a uno. Significa que... Dividido entre seis, cincuenta Gold Coins, cada uno debe estar aproximadamente a ocho Gold Coins. Noventa joyas, igual treinta Gold Coins. Ahora, ciento ochenta duplicando las joyas, igual a sesenta Gold Coins. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Dos menos dos es igual a cero. Y te aseguro que sé muy bien lo que... Es así, ¿no? Porque la gente está generando así poco a poco. Y tú puedes vender con tan solo dejarlo. Ni siquiera tienes que jugar el juego. Tú lo dejas ahí en devias vendiendo tu sistema y así puedes ganar, mira. Lo están vendiendo 180 joyas o 60 Gold Coins. ¿Cuál es la diferencia? Que están en treinta, en treinta, diez Gold Coins. Porque en realidad, 180 joyas es que vale un quete y un quete vale cincuenta. Pero cuando tú compras por unidad, lo están vendiendo a sesenta Gold Coins. Es otras maneras. Ahorita voy a encontrar otras maneras. Hay varias maneras. Cuales no me acuerdo ahorita. Ahorita te voy a decir. Mira, a ver, otra de las maneras que están haciendo es esta. Mira, tú ves un talismán a cabo flu. Para los que no saben, este tipo de talismán que aumenta uno por ciento, está a cincuenta Gold Coins. En la tienda. Tú esto lo puedes comprar en la tienda y la gente lo vende acá, lo está revendiendo a cincuenta. Es la manera de cómo algunos lo revenden. ¿Estás viendo acá? Cien Gold Coins, cien Gold Coins. El de uno por ciento. ¿Y dónde lo encuentras eso? Lo encuentras en la tienda. ¿Dónde están? Acá. Mira, como ves acá. El uno por ciento está. Mira, mira. Dice ahí cien Gold Coins, pero acá está, mira, cincuenta Gold Coins. Y así tú lo compras uno hasta cincuenta Gold Coins. El cual lo venden y así están vendiendo poco a poco. ¿Cómo están revendiendo cosas? Otra de las maneras. Y por último, para terminar. Hay muchas maneras. Y una de las cuales la mayoría cae, o sea, de lo que no sabes, mira. Quiero que te des cuenta en esto. Mira, un libre mercado con todo bonus supuestamente. Y encima tiene el Ise Attack de cuarenta. Ni siquiera el Skill de sesenta. El que no vale. Supuestamente este parece un ítem full para un nuevo, ¿no? O sea, por si tú te das cuenta, vale cinco mil quinientos Gold Coins. Ahora, sáquense de cuenta. Oye, el Lord Mix normalmente lo venden entre setenta y ochenta Quetes. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ya, pero este lo está vendiendo a cinco mil quinientos Gold Coins. Si yo bien entiendo, si yo bien entiendo, mil Gold Coins es igual a veinte Quetes, ¿no? Óptimo, ya. Ahora, multiplicamos por cinco. Por cinco sería cuánto? Cinco mil Gold Coins. Igual, igual me daría a cien Quetes. Tú compras un libre mercado ahí por el grupo. Lo compras entre setenta y ochenta Quetes, ¿no? Y tú lo revendes por el, por debias de mil Gold Coins. Incluso está cinco mil quinientos. Yo lo vendería cinco mil incluso. Los del libre mercado salen casi un poco de tiempo demora en vender. Pero el ganancio que vas a ganar es casi mil Quetes, pues, disculpen ya. Mil, cien, mil, ciento, ciento diez Quetes. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Dos menos dos es igual a cero y te aseguro que sé muy bien lo que... Y así está generando la gente sus... Sus ganancios. Así solo revendiendo, compras, revendes, compras, revendes. Es la manera de que tú puedes generar Gold Coins mediante, mediante debias. Hay muchas maneras de las cuales no me acuerdo, pero si quieres así que te supervisé, puedes contactarme a mí. Facebook o al grupo fanpage y preguntarme, ¿no? Si yo te puedo dar guías, ayudas, para que tú generes Gold Coins o Quetes. Tengo otros trucos así, habilidades, ¿no? Lo aprendí mediante el tiempo. Hay muchas maneras de las cuales en debias, como la gente está ganando. Recogiendo, vendiendo, compra, vende, compra, vende. Y las cosas... Tienes que saber qué cosas salen más, qué cosas no salen más. Esa es la diferencia. A ver si se me entiende todo, ¿ya? Creo que no hay nada más que explicar. Con este termino y si quieres más cosas, ayudas, yo te puedo dar mediante el Facebook. Y cuando me despido, letra I. Saludos para el anterior comentario que solo hubo uno, porque al toque lo subí a este video después del otro. Ya, este es para... Para Jean Pire, Justini, Anicho, Kepata. Ya, bien dicho. Y para los suscriptores que encontré tres más por ahí que están botados. Para Jaquon Cedas, Carlos Basket y Juan Cheva. Para los que quieren que salgan en mis fanpages, pueden seguirme. Está en la descripción del video en mis fanpages para que los pueda saludar también. Síganme, hay más que todo público los videos que subo. Para que se enteren. Porque es YouTube, no ponen los videos que yo subo. Si quieres más videos así, dale me gusta y compártelos. Le esquí a la campanita para que no pierdes ninguno de mis videos.